¿Dónde estoy? ¿Es mi hermana? ¿Y Aldo dónde están? ¿Dónde se fueron? Voy a buscarlos. Me encontré tan bien, muy gratis. Me voy a buscar a mi hermana y a Aldo. No puede ser, me acabo de acordar algo, si yo estoy aquí en el 822, ¿Dónde está el tío? Para mí que viajamos a esta época, debo que encontrarlas, ¡ya sé! Voy a intentar volver a viajar en el tiempo. No puede ser, no puede ser, ahora aún aparecí. Justo iba a ir a mi casa y aparecí aquí. Y también que esto es un elevador, un elevador, esto es el siglo 2000, si no lo equivoco, por lo que le daba el siglo 2000. No, no, al parecer hasta ahí volví a viajar a 1800, creo, porque todo está despierto. Puros árboles, pura tierra, no sé en qué año estoy la verdad, pero... Estaba en 1822, viajé, después aparecí en un elevador, que más o menos creo que ha desde como el año 2000, y ahora otra vez estoy en 1800, ¿está fallado el reloj o qué? Bueno, ya, aprovechando voy a ir a ver si encuentro algo, ahí está bien, ni siquiera se ve que tengo los ojos. Al parecer no he encontrado nada, para mí que estoy en el pasado, sí, para mí que estoy en el pasado. Y más, se me hace que estoy en el pasado, como en 1800, ¿por qué? Un muro. Si mal no me equivoco, en el pasado hacían mudos en las ciudades, todo eso. Ay, no crees. O no será que estoy en el año 2000 y en el mundo Donald Trump, ¿no? No creo, a mí que estoy loco. Bueno, pues, ¿qué hago? Ya sé, ya. A ver, si mal no me equivoco, el hacker, cuando a mí me quería como que programar así con las pupilentes, así que aparecía, como que una imagen flotante, ¿me voy a intentar hacerlo? Sí. ¿Sí aparece? Ok, voy a buscar, no entiendo nada de esto. Para mí que voy a volver a futuro, ok. Voy a volver a futuro para ver si encuentro información sobre esto, ok. Ya voy. ¿Ahora dónde estoy? Ya sé, estoy en mi casa. Ay, no, pero ¿en qué año estaré? ¿Qué es esto? Un cartel con la foto mía y de Yanis. Y dice 8 de octubre del 2021. La estrella soy yo. Esto se me hace conocido como si ya lo hubiera vivido. Creo que estoy teniendo un recuerdo. No sé por qué. Los demás me miran diferente. ¿Qué más les da? Siempre hago cosas que no entienden. Vente conmigo y verás. ¿Cómo te diviertes? ¿Cómo te diviertes? Nada ni nadie podrá controlar mi tiempo. La estrella soy yo. Na 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 na. Yo soy así. Libre como el viento. Na 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 na. Quiero gritar. Que en mi mundo la estrella soy yo. La estrella soy yo. No hay magia en mi corazón, mi estrellita es mi propia magia Mi rocado te persigo, te atrapa y te lanza un hechizo Vente conmigo y verás como te diviertes de donde quiero llegar Al cantar el cielo, na 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 na, yo soy así, libre como el viento Na 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 na, quiero gritar que mi mundo la estrella soy yo Y si vas a criticar, lo que pienses a mi me da igual Bola de cristal, me dicen la verdad, las princesas en mi cuento tienen que esperar Na 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 na, yo soy así, libre como el viento Na 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 na, quiero gritar que mi mundo la estrella soy yo Na 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 na, yo soy así, libre como el viento Na 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 na, quiero gritar que mi mundo la estrella soy yo Na 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 na, yo soy así, libre, libre, libre Na 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 na, quiero gritar que mi mundo la estrella soy yo Te guste o no